Mista, sácate la línea. ¡Bien negro, vamos! ¡Negro! ¡Ponis, María! ¡Ponis, María! ¡Ponis, María! ¡Párate, párate! ¡Párate ahí, María Isabel! ¡Vale, vaya, vuelta! ¡Vamos! ¡Mista, María! ¡Ponis, María! ¡Ponis, María! ¡María, que no te saquen del área, María! ¡Toma una, Carla! ¡Cala! ¡Toma una! ¡María! ¡A una, María! ¡A una! ¡Negra! ¡Negra! ¡La segunda pelota! ¡Toma fuera! ¡Qué defiende! ¡Vamos, Negra! ¡Que no, vaya, acá! ¡Vamos, Negra! ¡Vamos, Negra! ¡Vamos, Negra! ¡Vamos, atrás! ¡Coria, atrás! ¡Tranquilo, eso! ¡La sencilla! ¡Cobre, la sencilla! ¡Cobre, la sencilla! ¡Cobre, la sencilla! ¡Cobre, la sencilla! ¡Ya, ahí sí! ¡Uy, núbete! ¡Al arco! ¡Dale! ¡Dale, Nino! ¡Vamos, está sola! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Oye, va! ¡Dale, ya! ¡Dale, ya! ¡Dale, ya! ¡Dale, ya! ¡Vamos, Negra! ¡Dale, ya! 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 ¡Dale, ya!